La consumación de la independencia, 1821 A la muerte de Morelos, pocos fueron los caudillos que no cesaron en su afán de establecer un proyecto republicano, y con ello, una nueva nación, Manuel Mier y Terán, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, no sucumbieron a las tentativas de perdón e indulto que ofrecía el general Félix María Calleja. Manuel Mier y Terán armó y disciplinó a sus tropas. Mantuvo encendida la llama del movimiento de independencia por más de dos años, hasta que a principios de 1817 fue acorralado y vencido. Una vez derrotado Mier y Terán, el virrey Juan Ruiz de Apodaca estaba seguro que el territorio de la Nueva España estaba completamente pacificado. Sin embargo, el 15 de abril de 1817, un joven español, llamado Francisco Javier Mina, dio un nuevo impulso al movimiento insurgente. De ideas liberales y defensor de la Constitución de Cádiz, perseguido por los monarquistas, sale de España para refugiarse en Francia, y después pasa a Inglaterra, donde conoce al mexicano Fraiservando Teresa de Mier, quien lo convence de que viaje a México para luchar contra el absolutismo, argumentando que la lucha era válida ya fuera en España o en las colonias. Mina consiguió créditos, armas y voluntarios. Se va a los Estados Unidos para de ahí pasar a la Nueva España, desembarcando en Soto la Marina con 300 aventureros. De inmediato, las tropas realistas salen a combatirlo. Posteriormente, Mina es apresado por Pascual Liñán y más tarde fusilado, el 11 de noviembre de 1817. Paralelamente a las acciones de Mier y Terán, surgió la figura de Vicente Guerrero, que desde 1810 se había unido a los insurgentes, quien convencido de que la patria es primero, ponía en apuros a las tropas realistas comandadas por el coronel Gabriel Armijo, establecidas en la montañosa región del sur. El virrey Apodaca constantemente urgía a Armijo a que acabara con los insurgentes dirigidos por Vicente Guerrero. Los esfuerzos insurgentes parecían llegar a su fin. Imprevisiblemente, en julio de 1820, se reestablece la monarquía constitucional en España y la política por establecer un gobierno con representación de los diversos sectores de la sociedad surge desde la misma metrópoli. El rey aceptó la constitución de Cádiz. La expectativa de los no hispanos mejoró, pues en ella visualizaron la satisfacción de sus aspiraciones. Terminar con las divisiones entre criollos, mestizos e indígenas para que juntos formaran una nueva nación. Un grupo de la iglesia, encabezado por Matías de Monteagudo y varios ricos propietarios que creían amenazada su fortuna, unidos al gobierno virreinal, se reunieron en la Casa de la Profesa de la Ciudad de México para organizarse y tratar de impedir que la gente conociera la constitución de Cádiz. Manifestaron que el rey no estaba libre y que en tanto recobraba su libertad, el poder quedaba en manos del virrey Apodaca, mientras regía la citada Carta Constitucional. El grupo de la Profesa recomendó ante el virrey al coronel Agustín de Iturbide, hombre de confianza del alto clero y de los gobernantes para ocupar el cargo de la comandancia del sur. Por lo que el 9 de noviembre de 1820, el virrey lo nombró comandante general del sur, con la tarea de acabar con los rebeldes del sur o que tratara de atraer a Vicente Guerrero y a Pedro Asencio Alquisiras a la causa realista. Iturbide estableció su cuartel general en Teloloapan y con 2.500 hombres salió a combatir a Vicente Guerrero y a Pedro Asencio Alquisiras y sobre todo poner en práctica un plan que incluyera a los dos bandos en la vida política de una nueva nación y así lograr la independencia y pacificación de la nueva España. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala, que junto con los tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de ese año por Don Juan O'Donohú, asentaron tres garantías que los insurgentes enarbolaron al inicio del movimiento y que compartieron los realistas o promonarquistas. Estos eran Independencia del territorio de toda nación extranjera, Unión entre criollos y españoles, y la religión, que era el vínculo cultural común de los independentistas. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, integrado por realistas e insurgentes, entró triunfante en la ex capital virreinal, después de haber vencido los últimos reductos leales a la corona. Al siguiente día, se promulgó el Acta de Independencia de la Nueva España, separándose completamente del Imperio Español y de alguna otra nación, con lo cual inició la vida independiente de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!